¡Suscríbete al canal! Ok, ya llevo atascado aquí mucho tiempo. Tampoco es tan complicado, pero llevo mucho tiempo atascado aquí y tampoco es plano. Vamos a probar otra vez con este spawn, aunque no me gustaba. Me gustaba más el otro. Para el primer... Para el primer spawn prefiero petar el otro núcleo porque tengo más fácil para destruir a los enemigos fuertes del spawn. Están como más accesibles. Ahí están las calaveras. Lo único que en este spawn sí que es más fácil matar a los de las calaveras. Vale, ahora tengo que matar al teletransportador. Es el único importante que queda en este spawn. Y en zonas tan abiertas como esta se teletransporta demasiado, así que no me conviene esta zona para pelear contra este. Fuck. Ahí está. No me deja moverme. Me había quedado atrapado con el... Con el escenario. Vale, teletransportador muerto. Podemos triggerear el segundo spawn. De hecho lo triggereé sin querer y no ha salido la alerta. Creo que lo he bugueado ya. Creo que lo he bugueado porque lo destruí y ni siquiera ha salido la alerta. Vale. Calaveras muertas que son uno de los enemigos que más me preocupa. Y estos se estaban pegando entre ellos. Debí dejarle. Ah, no. Vale. Este era el primero que hice. La costumbre. Creía que había triggereado ese. Ahora he triggereado ese. Así que ahora van a venir el resto de... Los enemigos del segundo spawn. Ahí han salido los muertos. Vamos a matar a los que cargan abajo. Que es lo que mejor me ha funcionado que los 3 anteriores. Quizá usando el BFG incluso. Para asegurar. Luego cuando salgan los satans y demás también usaré BFG. Y una vez matemos a estos, triggerearemos el siguiente yo creo. Ahí está. Muerto. Al segundo le voy a matar de normal. Y ya está viniendo por ahí. Lo voy a matar de normal. Para no gastar demasiado BFG. Solo necesito que baje. Y que se ponga a tiro. Ha vuelto a subir. Hostia, me he comido yo una. Es que pobre. Necesito pillarle de espaldas. Para... Matarle de una. Es es. Y me acabo de quedar sin balas de escopeta. Tengo que matar a los dos gordos verdes. Y luego triggerear el siguiente spawn. Y esos se van a quedar quietos. Así que... Puedo matar aquí a todo el resto del spawn. A todos los que vayan viniendo. Voy a ir curando un poquito y demás con sus cadáveres. Y... Y luego podemos continuar todo con el resto. Y si lo veo mal puedo utilizar el Berserker que lo tengo ahí. Vale. Otro menos. Voy a esperar a que bajen unos cuantos más enemigos para tenerlo todo más limpio. Y luego continuamos. Había visto un input por aquí. Yo creo. Ahí había uno. Voy a esperar a que bajen. Voy a esperar a que bajen. Necesito eliminar enemigos antes de pelear contra los... Contra los gordos. ¿Ahí hay uno? No. Lo estoy haciendo muy pussy pero es que estoy harto de repetir esto. Así que... Hay que hacerlo despacito y bien. O si no... Voy a estar aquí todo el día repitiendo. Caen un montonazo de enemigos todavía. Vale. Otro muerto. Voy a matar como a tres más antes de salir. Para tener un poquito más de seguridad. No. Fuck. Me he comido ahí un monton de daño. Demasiado daño. Vale. Otro muerto. Vas a salir ya. Justo he salido delante del que no quería salir. Fuck. Y ahí tengo a otro. He perdido un monton de vida. Ok. Otro menos. Tenemos un poquito de escopeto. Casi me da eso. Tengo que empezar a matar a algunos de los gordos pero todavía hay de los pequeños por aquí jodiendo. Vamos a ver si encuentro al que me está tirando bolazos. Ahí está. Ahí tengo a los dos. Bien. Dos menos. Ahora puedo pensar en matar a los gordos. De hecho si mato a ese mejor. Bien. Otro menos. Vale. Mucho más limpia la zona. Ahora sí que puedo... Incluso más ahora. Espero no triggerar el núcleo de fondo. Debería estar muerto. Le he metido dos tiros en la caza con el Gauss. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora está muerto. Solo me queda un gordo. Y podemos pasar al tercer núcleo. También voy a intentar rajar a alguien con la motosierra para recargar. Ahora que no hay muchos enemigos activos con este núcleo. Voy a intentar también a pillar. He tenido que hacer esto. He tenido que hacer esto porque se me había olvidado que estaba aquí el colega. Si no, me moría. Me daba un puñetazo y me mataba. Así que bueno, al menos tenía la motosierra suficiente para matarle. Está bien. Vamos a triggerar el siguiente spawn en cuanto recargue un poco de todo. Vamos a recargar sobre todo... Ahí está. Bueno, es que con la muerte he recargado un poco bastante. Vale, siguiente spawn. Y aquí vamos a tener activo el BFG porque van a venir Satanás y estos chungos. Y no quiero gastar el Berserker hasta el spawn final. Oh, hay un teletransportador. Vale, el Satanás está muerto. Lo malo es que ahora el teletransportador me puede matar otra vez. Ahí he malgastado el BFG. Como me matan aquí estoy jodido. No quiero que me maten aquí. Vale. He matado al Satanás y creo que al teletransportador no lo he matado. Pero he matado a los enemigos más gordos del spawn ya. He matado a los enemigos más duros del spawn sin usar el Berserker. Este trade va bueno. Va muy bueno. Si no me mata el teletransportador estamos muy bien. De manera que el teletransportador me mata de uno. Precio. Vale. Otro imp muerto. Tengo que encontrar al teletransportador rápido antes de que me la lié. Que sus disparos atraviesen cobertura y no me fío. Tengo que encontrarlo y matarlo rápido. Miren aquí recargamos BFG. Esto está nice. Y ahí tengo el último núcleo. Ya sé cuál es. Que también tenía esa duda. Cual había destruido y cual no. WTF. Me ha quitado un huevo de vida el cabronazo. Menos mal que no le he dado al núcleo. No quiero destruirlo todavía. Vale. Pues nada. Le he dado al núcleo. F. No estoy ni siquiera cerca del Berserker. Necesitaba... Vale. Ahora sí que estoy cerca del Berserker. Vamos a pillarlo. Y con el Berserker vamos a eliminar el resto del último spawn. Lo que no sé es dónde están los enemigos. Así que lo estoy malgastando. Vale. Si destruyo al Satán está bien. Aunque solo haya destruido al Satán está bien. Si he destruido uno del escudo está... Podría haberlo... Ojo. Lo hemos conseguido. Eran los últimos. Pero no hay punto de control. Así que tengo que tener mucho cuidado. Igualmente... Me lo han dado por bueno. Pero eso todavía... Todavía no tenemos punto de control. Así que... Fuck. Quiero subir ahí a... A recargar el BFG. Eso es. No me lo han dado por... O sea. No me han dado punto de control todavía. Pero lo hemos conseguido. Por fin. Joder. Lo hemos conseguido por fin. A ver si me da... Espero que me den punto de control ahora. Esto ahora está abierto. Pero no me deja subir. Vale. Lo hemos conseguido gente. Por fin. Espero... Solo ahora espero llegar al punto de control. Porque no me están dejando... Subir. Aquí. Tenía que usar el tetra por ti. Ok. Dame punto de control. Punto de control alcanzado. Eso es. Eso es gente. Eso es. Ahora que tenemos el punto de control... Voy a recorrer toda la zona... Buscando... Cositas como estos dos escudos... Armas y demás. Aunque rajé a uno de los gordos... Y le saqué bastante munición. Y... Oh. Recarga del minicamp. Pero la tengo a tope. Ah no. No la tenía a tope. Tenemos que usar... Han dicho... El... Tren. ¿Quita? Supongo que hay que tirarse por aquí. Digo ya. Vale. Y desde aquí... Eso es. Había que tirarse el tren supongo. Eso es. Ok. Punto de control alcanzado. Así que tengo que eliminar... Esta amenaza... Para acceder al núcleo. 416. Me tengo... Está claro que me tengo que guardar... Al menos un Tfg. Para... Un Bfg para el final. No me da tiempo de ver. Un Bfg para el final... Sí o sí. Si no... Estoy bastante joven. Tienen que juntarse... Eso es. Ojo. 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 Vale. Al menos he empatado a uno de los satanes. Ese satán debería estar prácticamente muerto. Mierda. No me dejan correr. El puto terreno. Tengo que hacer todo el principio tal que así. Para que... No gastar Bfg. Mierda. Mierda. Me caí. Uno menos. Vale. Parece que estoy haciendo... No. Mierda. A ver si me mata eso. Parece que estoy haciendo todo el principio. Bien. No, no, no. Me muero. Me muero. Me muero. He tenido que tirar doble Bfg. Me mata a casi todo el mundo. Pero... Pero es una mierda. Ojo. Vamos a tirar... No, no, no. Me muero. Me voy a tirar doble Bfg. Si no me va a matar el cargador. Vamos a ver con el resto de spawns. A ver como lo hago. Vale. He matado el cargador. Ahí otra vez. No sé cómo ha sido vivo. No sé cómo ha sido vivo. Otro estatal. Detestado Bfg. Pero no tengo munición. Ahora sí. Y ahora van a salir... Los bordotes. Necesito la otra recarga de Bfg. Ahí están los bordotes. Aquí tengo Bfg. Vamos a tirarlo hacia el fondo. Vale. He matado bastantes enemigos. Yo creo que me hago este spawn. Yo creo que podemos hacerlo. No sé qué enemigo queda. Pero creo que vamos a poder hacerlo. ¿Cuánto montos de tierra tengo? Cero. Ok. Debe quedar un solo enemigo. Pero lo he hecho muy bien. Voy a pillar el Bfg y lo mato con el Bfg. No me lo voy a jugar. No sé qué enemigo quete. Si es de los fuertes o no. Pero lo vamos a matar con el Bfg. Para asegurarme la win. Y de hecho voy a currarme la tope antes. Estoy ajustando pasos arriba. ¿Podrá ser uno de los débiles? No creo que he quedado a ninguno de los débiles, ¿no? No me han dado todavía... Me han dicho que para acceder al núcleo tengo que matar a... A todos los demonios. Entonces tiene que quedar algún demonio o eso... No, me han abierto ya. Me han abierto ya. Vale. Pues punto de... Lo hemos conseguido, gente. Lo hemos conseguido. Punto de control va a estar justo aquí. Punto de control. Oh, curación. No. Vale. Son solo 5 de vida. Pero yo qué sé. Vamos a pillar la curación. Lo he conseguido, gente. Lo he conseguido. Se lo bueno. Lo he conseguido. A ver si me puedo pasar esta pantalla. Y para el próximo stream tenemos el final del juego. Directamente. Esta puerta va a estar cerrada. Ok. Vamos a arribar el todo. Estoy perdiendo capacidad de memoria. Control de funciones neuronales mínimo. Vale. Ya que se lo tenemos, gente. Que se lo tenemos, gente. El vacío de energía te arrastrará al infierno. Hemos ajustado tu destino a la ubicación del fozo. Usa el crisón para apagarlo. Entonces, el portal de parte se cerrará para siempre. No permitirá a nadie acceder al fozo sin perder. Con el seguro de eso es lo que quieras, ¿no? Ok. Vale. Let's go. Tenemos un punto de control. Así que puedo... Jugármela por aquí un poco. A ver si hay algún secretillo por ahí o algo. De hecho, suelen seguir en el mapa y no me indica nada. Así que vamos a... Eso parece zona de boss, ¿eh? Otro punto de control. Eso parece zona de boss. No veo nada raro. Así que vamos a... Primero por los lados, por si hubiera alguna cosita. De hecho, tenemos que activar esto. Vale. Ahí va uno. Son dos. Y luego tocar el núcleo o algo, supongo. Ahí va uno. Ahí van dos. No, con el siguiente. Punto de mejora de armas. Ojo. No puedo mejorar las armas ni utilizar lunas, pero sí que puedo mejorar el traje si tuviera algún punto. Y tengo cero puntos, así que... Vale, pillamos el códice primero, que casi me lo dejo. Necesito el mapa. Vale, sí. Ya solo hay que hacer esto. Iniciar destrucción del núcleo. Solo puedo rostiar mi carganta. Y ha dicho que nos iba a llevar al infierno. Fin de la misión. Fin de la misión. Y para el siguiente stream vamos a tener la última. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.